Un tiempo atrás Más de una vez Bienvenidos a este espacio de furtivos Este podcast que lo pueden escuchar a través de Spotify Evox, Amazon Music Así mismo vernos a través de Youtube y Facebook Y en el Castelo del Rock Independiente Aquí estamos, mi nombre es Francisco Yaguno Hoy tenemos a Banda Cry Banda Cry que es una cantante y compositora eslovaca Con un enfoque fresco y auténtico de la música pop Su composición se vio influenciada por su vida en Eslovaquia, Estados Unidos y Argentina Además, las experiencias vividas en México Donde realiza giras activamente También ha dejado huella con su arte Y el pretexto de que la tenemos hoy Es que está presentando su sencillo Será Producido por la artista y productora mexicana Madame Marcamier Se trata de una balada moderna con piano y cello Y bueno, para ampliar todo esto Tenemos aquí a la protagonista, creadora y cantante Banda, muy buenas tardes Bienvenidos a este espacio Hola Francisco, ¿cómo estás? Espero que muy bien Gracias por la invitación Y bueno, una curiosidad Eres de Eslovaquia Y estás residiendo en Argentina, ¿verdad? ¿Ya más de ocho años viviendo en Argentina? Sí, sí, sí Más de ocho y medio Y así es Y de hecho ahora En este momento Estoy en la ciudad de México Así que ya estoy en México Y bueno, acá justamente presentando El nuevo sencillo Será Prótese un poquito de tu infancia ¿Cresiste en Eslovaquia? Digo, aquí no es muy común que vengan a vivir Digo, todavía hay gente que cree Que no ha terminado la Guerra Fría Y que es Checoslovaquia, ¿no? Sí, sí Que terminó hace décadas Ajá, dicen Checoslovaquia Porque nos quedamos muy acostumbrados A pesar de que ya cayó el socialismo Hace muchos años por allá Siguen creyendo en que nunca se dividieron, ¿verdad? Platícame un poquito Claro Bueno, Checoslovaquia nada Se separó en el 93 Así que ya hace muchos años Más de 30 Y no tengo mucho Los recuerdos de ese momento Nosotros estábamos viviendo Por ahí dos años en Estados Unidos Así que yo también crecí un poco ahí Aprendí el inglés ahí en Estados Unidos Y bueno, desde muy chica Siempre me gustó cantar Siempre fue algo que quería hacer Cuando me preguntaban qué querés ser Bueno, siempre la respuesta fue cantante Y después a los 12 años Empecé a componer Y bueno, a grabar discos Como a los No sé, 14, 15 por ahí Y bueno, ahí ya quedó establecido Que es lo que quiero hacer Y la manera con la que me quiero expresar Que es a través de mis propias canciones Y a través de mi música Claro Y bueno, ¿Por qué a las aves de destino Llegas a Latinoamérica? Porque bueno, tienes un excelente español También un excelente inglés Ya te escuché cantar en inglés Gracias Este, dominas Yo creo que los tres idiomas, ¿no? ¿Te enseñaron eslovaco desde chica? Sí, claro El eslovaco es mi idioma natal, ¿no? Entonces Y después Aprendí el inglés Viviendo en Estados Unidos Y después el español Porque en realidad Se aprendí en eslovaco Obviamente lo mejor en Argentina Porque mi secundaria Fue una secundaria bilingüe Y español-eslovaco Y bueno, pues a Argentina Yo la primera vez que fui Fue en el año 2003 O sea, hace 21 años Era por un intercambio Y bueno, por las vueltas de la vida Y por mi pareja También me terminé mudando A Argentina Y ahí estoy como viviendo Los últimos casi nueve años Bueno, ocho y media Y entonces, bueno En un momento Yo recuerdo que era Antes de la pandemia Tenía muchísimas ganas De ir a México Porque yo en realidad La primera vez que fui a México Fue en el 2015 Pero fue por cuestiones de turismo Era para conocer el país Y bueno Y siempre me quedó Este deseo de volver Pero para traer mi música Entonces en ese momento Habíamos decidido Como decir Bueno Nuestro año va a ser el 2020 Como todos pensaron Que iba a suceder Pero bueno Pues no sucedió Y entonces Cuando ya se pudo Retomar esa idea Justamente eso fue A fines de septiembre No, perdón En octubre de 2022 Que finalmente Llegué a la ciudad de México Pero ya en el plan De presentar mi música Y de conocer gente Porque también llegué Sin conocer a casi nadie Entonces me fui como Insertando un poco En la escena Y tocando Y etcétera Y bueno Fue por ahí Que la conocí Justamente a Madame Recamier Y nos hicimos amigas Y bueno Después Con el tiempo Se dio esto De trabajar juntas ¿No? Oh, qué historia Y bueno Vemos en tu playlist De YouTube Y bueno En Spotify Que Lo que te comentaba ¿No? Los Lo políglota que eres Se refleja Pero también Hay una Influencia Muy marcada De la música Latinoamericana Y estoy hablando Del rock latinoamericano Incluso tienes Un Un Cover Acustado Cerati Y bueno Este Me gustaría saber Cuáles son tus Influencias Porque debes de tener Muchísimas Desde el folclore Es lo vaco Me quiero imaginar Hasta El pop inglés Que es a donde Te has Marcado Y te has Inclinado Y también Pues lo importante ¿No? La música O el rock latinoamericano Que también Está plasmado En tu música Sí Sí Hace Creo que son 6-8 meses Justamente Hicimos Una reversión De una canción De Gustavo Cerati Que es Nací para esto Pero también Hice otras Versiones De Soda Stereo Así que realmente Creo que Este grupo Sobre todo Cerati Me parece Sobre todo Cerati Como Artista En todo El sentido Porque fue Un gran Artista Tenía una Visión Muy Espectacular ¿No? Sobre Sobre la música Y muy avanzada También para Para su época Que Creo que Podría ser Como una De mis Mayores Influencias A nivel Bueno Argentina ¿No? Después También De las Otras Músicas Como que Siempre me Gustó Muchísimo Y creo que Me influenció También Bastante La música De Julieta Venega Me gusta La música De Kevin Johansson Este Me gusta Muchísimo Que bueno No es una Influencia Pero es una Una cosa Muy personal Que me encanta El grupo Uruguayo El Partido De Noz Fui a varios Shows Y bueno Me encanta Esa combinación Como de Hip Hop Y Rock ¿No? Y letra Muy Muy creativa Entonces Bueno Siempre buscando Y en cuanto Algo en inglés Bueno Siempre fui muy Fan de Toriamos Entonces Quizás Mis Canciones Más Como Tempranas Tienen que ver Con Con influencia De su música Michael Jackson También Siempre Desde muy Chica Y Me acuerdo Que por ejemplo Cuando hacíamos El disco Valor Que salió En 2017 Que es el primer Disco Que escribí Completamente En castellano Ahí tomamos Un poco La referencia De Bomba Estéreo Así que bueno Yo creo que hay Muchísima música En toda la región Latinoamericana Que es Increíble Y que puede Como vos decís Como uno Tomar Estas influencias También hice Una Versión Muy Muy loca Muy diferente De una Canción Tradicional Eslovaca Este Y la hicimos Una producción Así súper Como oscura ¿No? Entonces Yo creo que En definitiva Es jugar Con la creatividad Y jugar Con A mí no me gusta Siempre ir Por la misma Ruta Por el mismo Camino Me gusta Descubrir Y experimentar Un poco Y bueno Así se fue Dando Este O sea Mi carrera Y este proyecto Artístico Que vengo Presentando Claro Y bueno Hablando De presentaciones Hoy nos vienes Presentando Bueno Promocionando El sencillo Será ¿No? Que incluso Ya está Ya hay Videoclip Un video En blanco Y negro Muy artístico Donde Pues Plasmas Tus sentimientos Que quieres Transmitir ¿No? A través De Pues De la Tristeza La ternura Y Reflexionando Sobre las relaciones ¿Qué pasó ahí? ¿Tú escribiste La canción La letra? Sí Yo escribí La canción La música Y la letra ¿Qué te pasó? Te hizo tanto daño No sé si fue daño Pero es Es una canción Como que No la siento Tan triste Más bien Nostálgica O sea Me parece Muy amorosa Es como una reflexión Sobre una relación Muy pasada Que Que se terminó Hace diez años Pero como que Por ahí Hay A veces Ese pensamiento Como que Cerrar Realmente Que Que se terminó Que no nos vamos a ver más O como que Dónde va Un poco Ese amor Que hubo ¿No? Como me parece Se dio en un momento Que como que Nos volvimos a comunicar Con esta persona Y Y bueno Nació Pero me parece Que Al escucharla Creo que Invita más Eso A pensar Y A cierta nostalgia Pero no Desde el lado Como de sufrimiento Y de tristeza Sino De De un lado Amoroso ¿No? De un recuerdo Y quizás Un pensamiento Como que Que Algo pudo haber sido Pero no fue Entonces Imaginarnos Bueno Pero tal vez Si hubiera sido Que hubiese pasado ¿No? Y Todo eso Así que yo lo veo A través De De Esa Como Línea Y Si Como decís El video Ya está disponible También También Los Invito A que Lo Escuchen O sea Que lo Vayan a ver Lo pueden Encontrar En mi Canal de Youtube Que es Banda Music Oficial También Los invito A que Resumen A mis Redes Me Encuentran En Instagram Como Banda Banda Con V Banda Punto Música ¿Qué es Tu nombre? ¿Qué significa? Claro Mi nombre Artístico Es Banda Cry Y Bueno Banda Es mi nombre Real No Significa Nada Busque Significados Pero No Encontré Sé Que es Un Nombre Que Proviene Del Polaco O sea De Polonia Que Está Pegadita A Eslovaquia Y El Cry Justamente Yo Antes Bueno Hice Un Cambio De Nombre Porque Antes Solo Era Banda Y Era Muy Difícil Como De Explicar Que Porque Banda Y Como Que Parecía Un Poco Incompleto Entonces También Tomamos Esa Decisión De Abreviar Un Poco Mi Apellido Y Poner Cry Que Es K R A Y Latina Así Lo Pueden Buscar Como Banda Cry Con K En Todas Las Plataformas Y Y Tomamos Y Esa Más Fácil De Encontrar Mi Proyecto En En La En El Mareo De Online De Los Nombres No Y Así Que Realmente Creo Que Fue Una Decisión Que Sirvió Así Que Pueden Buscarme Como Banda Cry En Sus Plataformas Y Tiendas Digitales Preferidas Sí Claro Y Bueno Este Comentando Del Video Este Me Gusto Mucho Por El Sentido Artístico Que Le Diste El Blanco Y Negro Que Creo Que Le Vino Bien Al Video Y Pues Todo Pues Este ¿Cómo Fue Este Ideas Tuyas De Dirección Colaboraciones Sí El Director Fabián Hernández Es Un Director Muy Muy Bueno Muy Talentoso De Argentina Que También Bueno La suerte Tengo Que Somos Muy Amigos Entonces Yo Un Día Fui A Su Casa Yo Había Comentado Sobre La Canción Le Dije Mira Tengo Esta Canción Quiero Hacer Un Video Con Voz Y Me Dijo Sí Sí Claro Me Dice Cuando Vuelvas De México Lo Vemos Y Bueno Estuve En Argentina Fui A Su Casa A Tomar Mate Y Como Que Ahí Se Se Todo Todo El Concepto Porque Fue Muy Loco Él Justo Estaba Reconstruyendo Su Casa Entonces En El Patio Tenía Una Pila De Escombros ¿No? Real Estaba Ahí Sí Pareciera Que Hubo Un Bardeo Sí 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 Pero Pero Bueno Ahí Tenía La Pila Y Entonces La Miramos Y Dijimos Bueno Esta Es Nuestra Locación ¿No? O sea Está Perfecto Para Para Lo Que Queremos O sea La Fábrico Esa Esa Luz Es como Una Luz Son Básicamente Cuatro Maderas Con una Tira De Luz Y De Luz Luz Digo Y Y Nada Eso Lo Hizo Él Ese Mismo Día Del Rodaje Y Ya O sea Fue Como Una Producción Muy De Muy 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 Bajo Presupuesto Casi Que Nada O sea Realmente Casi Que No No Se Y Entre Los Dos Hicimos El Video Con Un Asistente Así Super Y Bueno Eso Creo Que También Con Eso Quiero Decir Que A veces No Se Necesita Una Gran Producción Ni Muchos Recursos Ni Mucho Dinero Ni Nada Para Transmitir La Emoción Que Uno Quiere Transmitir Porque Todo El Tiempo Estoy Como Yo Cantando A veces A la Cámara A veces Fuera De Cámara Y Después Recursos Que Usamos Que Me Sumergí En El Agua Que Básicamente Era Una Pieletita Chiquita Que Tenía Ahí En El Patio También Así Que Fueron Todas Cosas Así Muy De La Casa Pero Justamente Con Su Visión Como Es Un Profesional Creo Que De Arte Y Y Realmente Hoy En Día Como Que No Me Podría Imaginar La Canción Sin Esta Visual Porque Creo Que Van Super De La Mano Que Obviamente Es La Idea Siempre Detrás De Un Videoclip Pero Me Parece Que En Este Lo Logramos Como A 100% Claro Que Padre Que Padre Bueno Y Bueno La Razon Por La Que Estás En México Es De Promoción Este Vas A Tener Presentaciones En Vivo Platíqueme Un Poquito Si Voy A Tener Un Show El 11 De Mayo Que Va A A A A A Artista Que Vienen De España Se Llamada Ramón Mirabet Va A Ser El 11 De Mayo En Poro Del Tejedor Otra fecha Para El 26 De Mayo Que Ya Vamos A Anunciar Porque Se Acaba De Confirmar Hoy Esta Va A Ser En Puebla Pero Bueno Lo Voy A Estar Anunciando En Mis Redes Sociales Sobre Todo Instagram Bueno Facebook Me Pueden Seguir Por Ahí Perfecto Pues Mucho Éxito Wanda Ojalá Que Te Vaya Muy Bien En Este País Y Generalmente Pues Se Trata Bien Y Ojalá Que Lo Estés Disfrutando Muchísimas Gracias Gracias A vos Y Bueno Saludos A Todos Y Espero Que Les Guste Mi Nuevo Lanzamiento Será Claro Y Bueno Gracias Por Tu Tiempo Y Nos Estamos Escuchando Ya Saben En Todas Las Plataformas Será Youtube Spotify Y En Todas Partes Estás Verdad Si Si Me Por Fin Será Termino Por Ti